Nuevamente, los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito, Matriz Quito, reporta larga fila de usuarios que, entre gritos y empujones, querían entrar a las instalaciones de la entidad pública para realizar diferentes trámites. Ulvio Calva es un usuario que viajó aproximadamente ocho horas desde Babaoyo, provincia de Los Ríos, por una actualización de datos que aún no ha podido realizar. Ya hace 15 días, digo que en 15 días estaba, y no hay respuesta. Todo esto por el cambio de sistema, que no hay sistema, y seguimos lo mismo. Pero este no es un caso aislado. Como Ulvio, son muchos los usuarios de esa entidad pública que madrugaron a hacer fila en busca de poder hacer un trámite y no pudieron cumplir con su objetivo. No puedo ingresar aquí, estoy haciendo ya dos horas la fila y no puedo pasar. Dicen que no hay sistema, que no se actualiza. Esto es una falta de respeto de la Agencia Nacional de Tránsito. Imagínense cómo está la cola dando la vuelta. Nos dan un turno desde las 7 de la mañana aquí haciendo cola. Desde esta semana, la Agencia Nacional de Tránsito volvió a abrir sus puertas al público luego de la manipulación que sufrieron en su sistema. Pero este sistema todavía no está restablecido al 100%. El sistema está operativo, no está operativo al 100%, pero sin embargo, en la mayoría de agencias a nivel nacional, están restablecidos la mayoría de los servicios de atención ciudadana. Además, la autoridad señala que en lo que va de la semana se ha emitido más de 300 licencias de conducir. También argumentan que están trabajando en mejorar la atención al cliente. Estamos diseñando justamente esta reingeniería durante esta semana y esperamos a partir de la próxima semana poder ya suscitar en la ciudadanía una mejor percepción de la atención. El horario de atención en la ANT es de 8 a 17 horas 20 y no se descarta extender ese horario para brindar una mejor atención a la ciudadanía. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.